En la última década, las sequías han aumentado en duración y se han hecho más intensas, en gran parte por el cambio climático. Aunado a esto, en nuestro país, los niveles en las presas son menores, provocando un gran desabasto de agua en gran parte del país. Ejemplo de ello, son las colonias capitalinas y del Valle de México, las cuales desde hace meses sufren de este problema, ya que el suministro de agua llega dos veces por semana, si bien les va, a cuenta gotas y por un breve tiempo. Y el problema persiste más, debido a la falta de apoyo del gobierno, ya que los vecinos se tienen que manifestar para exigir que haya agua, debido a que no en todos lados llega el suministro, mientras que otros se unen para poder comprar pipas de agua a particulares. Esta crisis ya la vivieron los habitantes de Monterrey el año pasado, por lo que no se descarta que este tipo de escenarios sean más frecuentes si no se toman medidas importantes. Lo dicho, la escasez de agua es un tema grave y de seguridad nacional.